... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hoy tengo la ilusión y alegría de presentaros a un sevillano La cultura española tiene multitud de nombres sevillanos y si yo os pidiera ahora mismo seguro que cualquiera de los oyentes podría mencionar un montón de nombres que destacaron en el mundo de la pintura en el mundo de la escultura en el mundo de las letras de los militares de los científicos de los cantaores flamencos de los poetas bueno, bueno sería interminable la lista de sevillanos no sé si tenéis en mente la persona de la que quiero hablaros os adelanto ya algunos datos se llamaba Antonio del Corro nació en la capital de Andalucía también conocida como la ciudad del Guadalquivir aunque naturalmente hay célebres otras ciudades andaluzas pero en este caso casi todos pensamos en Sevilla y nació en 1527 en ese momento Sevilla es puerto y puerta de América hay una gran actividad comercial y por el hecho de que su río el Guadalquivir es navegable desde del Atlántico a la altura de San Lucas Barrameda hasta Sevilla pues los barcos de la época que no eran tan grandes como los de ahora pues llegaban hasta el muelle que todavía se conserva y precisamente allí mismo es donde terminó la primera vuelta al mundo que concluyó el lugar teniente de Magallanes es decir el vasco que Sebastián el Cano bien pues aquí muy cerca de ese lugar hay unas hoy ruinas de lo que fue un poderoso castillo almohade construido para proteger defender a Sevilla de ataques que podrían venir de la parte alta de lo que se conoce como el aljarafe ese castillo que construyeron los musulmanes fue tomado en el siglo XIII y cuando se estableció que fue Sevilla la primera ciudad que lo hizo un tribunal para la Inquisición muy pronto pasó a ser la sede del tribunal donde estaban las salas para la audiencia los lugares para los tormentos obviamente también los calabozos donde estaban los presos y era suficientemente grande como hoy en una visita ya que se puede visitar y se explica con grabados con restos de cerámica con mapas con documentos con una maqueta pues también estaban tres viviendas para los tres inquisidores que dirigían los procesos entre esos tres inquisidores había uno que tenía el mismo nombre Antonio del Corro había nacido en el norte en la montaña como se decía coloquialmente es decir lo que hoy llamamos Cantabria nada menos que en una población que era la residencia San Vicente de la Barquera la gente común y después los que han escrito sobre este nuestro personaje una y otra vez han hablado de que ese inquisidor de una larga experiencia en otros territorios españoles era tío de este nuestro personaje la verdad es que después de él estudiar me refiero ahora al primer Antonio del Corro mencionado después de estudiar en la Universidad de Sevilla profesar en el cercano monasterio de San Isidoro del Campo solo a siete kilómetros de Sevilla siguiendo el curso del Guadalquivir hacia donde nace cuando él abrazó la reforma Antonio del Corro pues consideró que tenía que vivir conforme a sus nuevas convicciones y él en sus obras y en el segundo programa comentaremos algo de lo que él leeremos más que comentar leeremos algo de lo que él escribe explicando este asunto abandonó la iglesia católica romana y se fue camino de lo que entonces conocían los países donde la reforma había triunfado y con ello la libertad religiosa así que en el 1557 unos 30 años se pone en camino con otros monjes una docena naturalmente despertarían muchas sospechas serían fácil caza de los cazarrecompensas y buscadores del tribunal de la inquisición pues determinaron que por distintos caminos irían a encontrarse un año más tarde en Ginebra y así ocurrió él entonces en el corro estaba inquieto intelectualmente era un lector voraz insaciable y completó su formación teológica en la lo que se llamaba entonces la academia pero que podemos decir la universidad de Lausanne en Suiza después de terminar allí sus estudios sus nuevos estudios pasó a Francia estuvo pastoreando una iglesia protestante y tuvo como singular alumno a un niño hijo de Juana III de Albrit reina protestante de Navarra a quien le enseñó español cuando escribe sus obras con frecuencia hay referencias autobiográficas y en la primera que publica allí en Francia y en francés carta al rey Felipe II él le habla de cómo se había operado su cambio religioso y cómo en el exilio como un refugiado dice que entre las penalidades una era el haber tenido que aprender un nuevo idioma como un niño él ya hablaba castellano hablaba latín ahora está en un contexto donde la gente se comunica en otra lengua el francés y entonces él ha aprendido francés y es el idioma con el que se puede comunicar con la reina y con el pequeño príncipe que vamos a conocer después en la historia como Enrique IV de Francia después de un tiempo allí va a seguir subiendo en Europa y llegará a Amberes entonces esa parte conocida como los Países Bajos es un territorio sometido a la corona española y por la intransigencia de Felipe II que había nacido el rey Felipe II había nacido el mismo año pero en Valladolid que era otra ciudad importante del interior de la península ibérica y sede de la corte pues esta intransigente desde que estaba allí que fue primero rey en ese territorio hasta que llegó a los territorios de la península ibérica que pertenecían a España primero y luego también los que estaba durante años habiéndolos administrado el reino de Portugal y entonces él va a escribirle una carta a Felipe II defendiendo el derecho de sus súditos que no son católicos como lo es el rey que sean respetados incluso más apunta que la obediencia el sometimiento de estos sus súditos en los Países Bajos está condicionado a que él conceda libertad religiosa en el libro que después os leeré algunos párrafos concretamente que le escribe la carta a Felipe II y que como hemos dicho antes publicó en francés en 1567 él va a solicitar que piense en el ejemplo de reyes antiguos incluso paganos que han sido más tolerantes con sus súditos que lo es él que se declara cristiano y expresamente le habla de otro sevillano el emperador Adriano que había nacido precisamente en la ciudad sobre la que está construido el monasterio de San Isidoro del Campo es decir la antigua ciudad de Itálica él argumenta que abandonó la iglesia de Roma y él debe abandonar la iglesia romana también porque no sigue fielmente la doctrina de Jesucristo porque es intolerante porque el papado es una institución ajena a la Biblia que además está embriagada de poder y corrupta recordéis os recordamos todos el escándalo que tiene Martín Lutero cuando visita Roma y ve que nada de santidad nada de misericordia nada de moral había encontrado no en sacerdotes así un poco particulares sino desde esas esas corrupciones se podían observar y a veces hasta con descaro público en el mismo llamado Padre Santo el Papa él va a ser también testigo y luego leeremos algo o podéis leer si no nos da tiempo a nosotros en sus obras como es esta primera y otras él va a describir como un historiador ha comentado con la agilidad y audacia de un periodista de crónicas de guerra moderno las masacres de los tercios de Flandes allí bueno curiosamente en la saga de Reverte la conocida como el capitán a la triste parte de esa muy pequeña pero sí unas escenas fueron rodadas precisamente en el monasterio de San Isidoro del campo del que él había salido y la descripción que hace de las matanzas sobre todo en la ciudad de Amberes que es a donde llegó él es decir nuestro personaje Antonio del Corro son espectaculares la saga en los distintos tomos que tiene y en la película que se ha hecho y que lo resume se puede ver la brutalidad con la que miles y miles de personas fueron asesinados porque así le pareció conveniente al rey Felipe II porque el papa no se opuso a que eso fuera y porque el duque de Alba incluso superó las órdenes de brutalidad de asesinatos que había recibido cuando fue enviado a ese territorio él pudo escapar de aquel territorio yéndose a Londres y allí va a vivir el resto de sus días allí va a tener encuentro con otros antiguos monjes de San Isidoro del campo principalmente mencionamos ahora a dos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera allí también va a conocer a otros españoles en una cárcel parte de su ministerio aunque fundamentalmente estuvo dirigido a comunidades cristianas también a la enseñanza en la Universidad de Oxford y algunos de sus libros concretamente lo que hoy en castellano conocemos como el comentario a romanos y el comentario al libro de Eclesiastes fueron o nacieron en sus clases allí en Oxford no tengo noticias de si se encontró en sus clases con algún español sí lo pudo hacer en una cárcel donde unos 200 españoles habían sido privados de su libertad porque habían formado parte de la tripulación de la llamada armada invencible así que él y también Cipriano de Valera parte de su tiempo la dedicaron a llevar paz misericordia y otro tipo de ayudas para aquellos presos españoles en Inglaterra él va a finales de siglo en 1591 a morir dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio el hecho de su condición de autor prolífico permite que hoy esté vivo no solamente por ese trabajo de comentar como ya hemos apuntado para sus clases en la Universidad de Oxford de Teología la Epístola de Apóstol Pablo a los Romanos o el libro de Salomón el Eclesiastes sino también en base a la experiencia que él había tenido para aprender el francés y la experiencia que había tenido enseñando castellano al futuro rey Enrique IV de Francia él ya en la Universidad de Oxford va a entregar a la imprenta un nuevo libro Reglas gramaticales para aprender la lengua española y la francesa y como ejercicio de lectura para sus alumnos va a publicar no solamente por lo propio de una obra tan particular publicada en la imprenta de Oxford en el año 1586 dedicada al ilustre Patricio Genovés el señor Horatio Palavicino al que desea salud y toda prosperidad pues además de tratar como puede sospecharse de distongo de los nombres de los verbos en fin etcétera etcétera como nosotros cuando empezamos en la escuela él va a ponerles como lectura un pequeño libro diálogo del Astancio y el Arcediano que había escrito Alfonso de Valdés que a la sazón había ejercido y muerto en esa condición secretario de cartas latinas del emperador Carlos V y que había estado en Cuenca como su hermano Juan de Valdés donde todavía se conserva la casa donde nacieron ambos con el escudo nobiliario y esta obra va a tener en nuestros días numerosas ediciones comentadas por especialistas en numerosas claro digamos en la totalidad de las universidades españolas y en todas aquellas extranjeras que tienen departamentos de lengua y literatura castellana aquí despedimos Antonio del Corro que quienes han podido examinar su matrícula en Oxford y a mí me mandó alguien que pudo hacerlo copia allí a la hora de matricularse se aclaró lo que todavía no tienen claro muchos que han escrito sobre él y es que este primer Antonio del Corro era hijo del otro Antonio del Corro con el que se veía en el castillo de la Inquisición y que era un sacerdote que actuaba como inquisidor en Sevilla en Sevilla escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios que hoy en la Iglesia de la Iglesia Gracias.